Pelea breve, sin decisión en una, Jessica Muñoz de 50,700 kilos ante Verónica Tesura de 50,800. Hubo un choque de cabezas, sufrió una herida cortante en la frente, Jessica Muñoz. La pelea no continuó, sin decisión en una, en la primera profesional de la noche. Leandro Randolini, maestro de ceremonias, bienvenido a esta velada pugilística, lo escuchamos. Señoras y señores, bienvenidos a la noche de boxeo, desde San Vicente, en una nueva producción de boxeo para todos, a través de la televisión pública, en el primer combate de la noche. Este es el escenario, y estos, los protagonistas. En el rincón rojo, acusó la balanza, un peso de 62 kilos, 350. 6, 2, 350. De San Vicente, Federico Malaspina. Y en el rincón azul, acusó la balanza, un peso de 63 kilos, 400, 6, 3, 400, de Santa Fe, Cristiano y Javier Díaz. Es árbitro de este combate, el señor Rodolfo Estela. Son jueces los señores, Néstor Sabino, Javier Caidó y Arturo Villegas. Combaten a 6 rounds. Osvaldo, tendremos que estar muy atentos a la condición física de Malaspina. Recordemos que en su pelea anterior, ante Sergio Javier Escobar, debió bajar casi 3 kilos de apuro para entrar en categoría y sintió el paso, sintió el efecto en su cuerpo calado y está en mejor condición física para mostrar lo mejor de sí ante su público. Todo preparado, mis amigos. La morocha de la dentadura espectacular nos dice. Que hay acción y toda la plata, Carolina, está con nosotros y para ellos esta transmisión. Así es, la dedicación, nuestra solidaridad, nuestro mensaje de cariño. Y un saludo especialmente al municipio, a la Secretaría de Deportes y a Pablo Acosta que nos está mirando también. Ahora, 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 así de campana a campana. Seis las vueltas. Más que nunca es local, el pelado está en casa. El muchacho de la limpieza. De San Vicente y Alejandro Korn. Federico Malaspina. Cristian Díaz. El santo oficino, el de Puerto San Martín. El que entrena en Rosario con Enrique Sánchez. Con el pantalón azul le dice. Aquí estoy. Y conozco la ley del proveedor. Trabajé el relato de Díaz en su pelea con Ochenduska en San Martín. Y dejó buena impresión pese a perder. Malaspina es de ataque. Viene con dos abajo en las últimas. ¿Acaso dio dos pasos atrás cuando tenía que darlos hacia adelante? Malaspina hoy es una oportunidad inmejorable para la recuperación. Son hombres que están en el peso Walter Juniors. El objetivo de ellos, el techo de ellos. Es el campeonato argentino del sudamericano. En poder de Claudio Olmedo. Esa es la referencia para uno, para otro. Se mueve mucho Malaspina y no lo encuentra. Sereno gasta menos energía Díaz. Que seguramente va a jugar y apostar todo al trabajo. Contra ofensivo. ¡Viva! ¡Viva! Díaz tantea lo que tiene adelante. Está estudiándolo a Malaspina. Tras esta la revancha por el campeonato argentino. Es noche de corona nacional en la televisión pública. Martín Rodríguez y Sergio Escobar están preparando la batalla. Ahora con el complemento. El pelado es el cazador. Busca el desborde arriba tratando de filtrar. El primer cruce de derecha. Es pasivo. Y en el contraataque Díaz que toca bien de zurda. Lo va mirando Rodolfo Estela. Jab y Jab y Jab de Díaz. Que basa todo en un contraataque hasta el momento con poca salida de réplica. Tampoco la iniciativa de Malaspina es lo suficientemente efectiva. Gancho por Gancho. Veremos quién rompe la guardia. Algo que hasta el momento no pudo ser. Contra mejor la de Díaz que la apertura de Malaspina. Que tira ahora Gancho abajo con ruido. Está cambiando el frente de salida Malaspina. Réplica de Díaz. Veremos si calientan el golpe por golpe. Lo va mirando Rodolfo Estela. Se va el primero mis amigos. Busco la campana rápido. Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Todos trabajan. Y Guiñazú con el marcador del primero. Diez puntos para Federico Malaspina. Nueve y medio. Para Cristian Díaz en una pelea en la que los dos se estudiaron. Díaz trató de trabajar de contraataque en Malaspina. Intentó subir la iniciativa. La pelea está en veremos. Y lo mejor, como tantas veces se ha dicho, está por venir. El próximo sábado nos comunican desde La Pampa en Catriló. Emilio Aibar enfrentando a Julio González. Observaciones de Carolina Duerr. Creí que en este primer descanso le iban a arreglar la coquilla a Díaz. Porque veo que la tiene totalmente desencajada. También lo veo un poco desencajado a Malaspina. Lo veo todavía un poco desconcentrado. Segundos afuera. Segundo round. Pero con mucho más ímpetu de ganar desde ya. Resultados de esta velada en San Vicente. Guiñazú. En la segunda profesional de la noche, Luis Alberto Rojas. De 76, 400 kilos. Derrotó por puntos en cuatro rounds. Fallo unánime a Claudio Rodríguez. Que subió con 77, 300 kilos. Y una deplorable condición física. Round número dos, mis amigos. Combaten a seis. Aquí estamos. En la pantalla de la televisión pública. En la pantalla de Deporte B. En esta ligadura. De las señales deportivas de la República Argentina. Aguardando la puja por el campeonato nacional. Ahora combaten. El de verde. El local. Federico Malaspina. El de azul. El santafesino. Cristian Díaz. Díaz. Con una guardia rara. Bajando bien los codos a la zona baja. Como para romper los ganchos del pelado. El pelado. Es el apodo. Con el cual todos conocen a este pupilo. De Juan Carlos Villarreal. Muy querido en la región. Con guardia antigua. Cruzando derecha. Buena arriba Díaz. Díaz tiene un boxeo. Amarrete pero oportuno. Seca. La derecha cruzada de Malaspina. Levanta la popular. Va cargando el local. Después de primer. Acierto ofensivo. El llablo desacomoda. Sabe salir del fuego Díaz. Que reitero. Está inmerso en un esquema. Asculto y defensivo. Cuando digo Díaz. Digo el del pantalón azul. Malaspina va a trabajar abajo. Ese parece ser. Su lanzamiento y cañoneo. En este primer periodo del match. Díaz trata de que Malaspina. No tome continuidad. Continuidad no tome ritmo en la pelea. Y la cantidad algo por fuera Malaspina. Pero bien cerrada. Buena guardia. Buena guardia. Exactamente. Esto diría puntarte. No, la verdad que no lo conozco. Me deschavaría mal si dijera que sí. Pero una de las cosas que más difícil nos resulta prender a los boxeadores es la defensa y acerrar bien la guardia. Ningos Charafi era el rey del bloqueo. Así se lo llamaba el campeón de los livianos. De los clásicos combate en los 40 con Carlos Beulchi. Yo me acuerdo mucho de una pelea de Chupete Ler, del cordobés, que lo único que hizo fue bloquear, ante Arce. No sé si se acuerdan. Sí señor o señorita. En este caso se va Malaspina. Se viene Díaz. El hombre que recibió los elogios de la guardia. Se fue el segundo. Los manda Estela a cada rincón. Agua por aquí. Hielo por allá. Y el puntaje del profesor Guiñazú. Diez puntos para Cristian Díaz. Diecinueve y medio. Nueve y medio. Para Federico Malaspina también. Diecinueve y medio. La pelea está igualada al término de la segunda vuelta. La pelea está igualada al combate de acciones mínimas, en las cuales hay que agudizar mucho la mirada para encontrar una ventaja. Malaspina no se determina para tomar el mando. Díaz trabaja poco y lo preciso. 27 de abril en campo de Vélez. Maravilla Martínez, Martin Murray. Transmisión de Canal 7. Marco de autoridades. El árbitro, Máximo Barro Vecchio de Italia. Debuta en el continente americano desde el 2002 en Accionar Internacional. Su mejor pelea arbitraga. Vitalik Litschko Samuel Piter. Completa en la terna. Alejandro Rochin de México. Max De Luca de los Estados Unidos. Y Nicolás Hidalgo de Venezuela. Habría que averiguar Osvaldo sin Máximo Barro Vecchio. Es hijo de Rolando Barro Vecchio. Confirmado, Guiñazú. Muy bien, que fue árbitro de grandes peleas de Carlos Monzón en la década del 70. Y de Víctor Emilio Galíndez en aquella dupieta argentina en el tiempo de Roma. El lío de Camayor, aquella pelea con Jackie López y con Richie Case en Roma, ¿no? ¡Sale Malaspina! El pelado del pantalón verde. Bueno, pasito atrás y seguimos. ¿Por qué no incluyeron un árbitro mujer también? Eso, eso... Vamos a quejarnos públicamente. Bueno, no, no, no. Metidos ahí. La cabeza arriba. No abundan las réferes femeninos. Sí las jurados. Tenemos una de las mejores acá en Argentina, Romina Arroyo, en Salta. Que debe tomar todavía un poquito de experiencia. Las autoridades son como los peleadores, Carolina. No los saque verdes del horno, porque si se queman... Y usted que repostera. Usted sabe que los bizcuchuelos quemados después no se pueden comer. Uno cuarenta y tres, uno cuarenta y dos, uno cuarenta y uno. Regresiva del tercero. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. Se lo marca Estela. Es un choque de cabeza. Un minuto. Pide minutos, Estela. Es un choque de cabeza justo que usted vino. ¿Ok? Si usted vino, el lesionado es el infractor. ¡Vila! Se recupera. ¿Cuál es el efecto diferente, campeón, entre un cabezazo y un piñazo? ¿Hay algún síntoma de confusión distinto, adverso, entre el choque con el coco que con el puño? Sí, totalmente. ¿Cuál es la sensación? El cabezazo te marea, te deja como... Un minuto le di. ...como fuera de combate. Te saca de la concentración. Acá, acá. Y aparte te asusta, porque vos no sabés qué te pasó, si tenés un golpe o un corte. Realmente no lo sabés. No ves la sangre, no ves la cara de tu esquina. La repetición de Galimberto y sus muchachos, analizada por Guiñazú. Sí, fue un golpe no demasiado espectacular, pero sí lo suficientemente molesto como para justificar este minuto que le ha concedido la ultra estela a Cristian Díaz. Acá lo tenemos otra vez. Vamos. Sigue. ¿Listo? Va con la cabeza en punta Malaspina, pero también es cierto que Díaz viene y se topa con la testa del pelado. El pelado es el de Verda, Federico Malaspina. Cristian Díaz, el muchacho de Puerto San Martín de Santa Fe, que sale ahora de su defensa y pasa al ataque. Buscando el delca por golpe, el palo por palo. Están ahí, cañón viene, cañón va. Guarda con la cabeza. Malaspina quiere acomodar los ganchos abajo. Díaz es más pasivo, elige más el ángulo. Bueno, alto, alto. Pero se decidió a pelear Díaz. Se decidió hacer lo que no venía haciendo hasta aquí, Osvaldo. Sin agarrarse, trabajen suelto. Vamos a ver esta escena, cómo pasa en el match. Los ganchos de Malaspina, los legan al clinch. Otra vez a Cristian Díaz. ¡Qué tiro! Ahí me está el suyo. No, 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 empezamos a trabajar, suelto. Están haciendo una buena lectura de la pelea. En los primeros asaltos invierte con esto. Con el cierre del boxeador, con el golpe al cuerpo. Y los dos los han aplicado en buena proporción. Tiene más oficio de peleador. No le gusta a Estela el golpe después del clinch. 10 segundos finales. Se va el tercero, mis amigos. Veremos quién rompe el infight. Y en el clinch lo abre el juez Estela. Ha trabajado mucho. Alto, rápido, rincones. Uno más. Primer tiempo adentro. Tres rounds disputados. El marcador de Niñazo. 10 puntos para Federico Malaspina. 29 y medio. 9 para Cristian Díaz. 28 y medio. Luego del cocaso. La pelea se encendió. Se hizo intensa y continua. Y en ese tome y traiga. En ese dame que te doy. Me parece que sacó las mejores ventajas. Federico Malaspina a partir de su mejor trabajo con los ganchos al cuerpo. Del entrenamiento de Maravilla Martínez. El lunes comienza el guanteo en Madrid. Habrá seis sesiones de guantes. Día por medio. De 8 a 12 rounds por sesión. Los sparring contratados. Segundo de afuera. Jules Jackson de la ciudad de Ergenes. Cuarto round. Mochuelito Torres de Colombia. Vamos, segundo de afuera. De los Estados Unidos. Habrá además una sesión médica diaria. En tabique, rodilla y codos. Round número 4. Segunda cicla del match. Después Winda Garduer. Eso del guanteo día por medio. Todos los días en la práctica del reflejo en un boxeador. El pelado es el local. Federico Malaspina. Pantalón azul para el santafesino. Cristian Díaz. Si bien el expuerto San Martín deportivamente representa Rosario. Los ganchos al aire. Tiene más convicción en ataque Malaspina. Él cree que su golpe llega, aunque no llegue. Duda más Díaz a la hora de mandarlo. Perdió línea, perdió estilo Díaz cuando se metió en la pelea caliente. Y a esa pelea va Malaspina. Atención que van los dos, mentón abierto cuando se meten en el cruce. Observen. Quiere pelear y termina trabajando Díaz. Estamos metidos en un buen manejo por parte de Malaspina. Que se apropió de esto, del segmento activo. Es el hombre que trabaja. Se ha desordenado Díaz. Me parece que el choque de cabezas lo sacó de foco. Lo desalineó de la pelea. Va a buscar el trabajo abajo. Repetido Malaspina. Sin embargo, la contra buena con Crosa Arriba por parte de Díaz. Se intenta pelear, se pelea por momentos, se forcejea mucho. Golpe bajo. Dice que no. Golpe por bajo porque en el momento de bajo. Lo va a quemar. Le dio a la verdad Díaz. Se viene a la esquina. Aprovechó la vida. Tire bajo Díaz. Y esa fue mi óptica en el momento justo del tiro. Va el santafesino al terreno del local. Se comienza a tirar con duda debajo del cinturón. El árbitro dijo que la coquilla amortiguó el golpe. Y que no le harían los reclamos de Díaz. Los tiros abajo en este round fueron más bajos que legales. De los dos lados. Y sobre todo del que marcó el efecto de Malaspina. 15, 14, 13. Va tirando los ganchos al cuerpo Malaspina. Lo quebró a Díaz. Le duele el round de Santa Fe. Va cargando el pupillo de Villarreal. Alto, rápido. Trabajarán los rincones. Levantarán el elástico. Y dirán, respire hondo muchachos. Marcador de Niña Azul. 10 puntos para Federico Malaspina. 39,5. 9 puntos para Cristian Díaz. 37,5. ¡Wooor! Nos informa Pablo Acosta también que en el gimnasio que tienen en La Plata, en el Club Chacarita Platense, calle 30, entre 73 y 74, también están recibiendo asistencia a los damnificados por las inundaciones. Y también nosotros como familia del boxeo nos sumamos y ofrecemos durante el fin de semana, una de las ideas que tuvimos es acercarnos a los centros donde se nos requiere, donde se nos invite y llevemos una clase abierta de boxeo a los chicos que estén pasando sus horas ahí y tal vez aburriéndose dentro de lo que podemos acercar un poco de alegría y de entretenimiento. Nos ofrecemos que nos contacten a través de cualquier red social que tenemos ganas de colaborar de esa manera. Esa es también una buena función. Un poquitito de alguna pausa, un entretenimiento pequeño para romper con tanto dolor. Un rato más, mis amigos. Nos metemos en el quinto combate en A6. El deber de Federico Malaspina, el de azul, Cristian Díaz. Y una información que no se detiene, Guiñazú. En Piwé mañana, un título regional del OMB, Jorge Geiland, el gauchito, de 71.400, enfrenta al brasileño Douglas Atayde Santos, que pesó 71.800. Lo busca Malaspina. Confía en la distancia y en el contraataque, como en toda la pelea, Cristian Díaz. No, 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 no pensemos de atrás, ¿eh? Pasito atrás y seguimos trabajando. Ahora, ustedes lo escuchan a Rodolfo Estela. Este es el trabajo de sonido, de luz, de todo el equipo de la televisión pública. Que con la dirección del viejo Galimberti, están aquí desplazados en el Deportivo de San Vicente. Atención, los ganchos abajo queman y le duelen cada vez más a Díaz. Ahí estuvo, ahí está el desequilibrio, el desnivel de la pelea. El trabajo de los ganchos al cuerpo, sobre todo de los ganchos de izquierda del Federico Malaspina, que lo van carcomiendo, que lo van desgastando a Cristian Díaz. Ha tenido un ritmo sostenido el pleito hasta el momento. Después de dos rounds de estudio, hemos tenido otros dos más, ya tres bastante más intensos. No, 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 no. Díaz tiene 30 años y para él esto significa la oportunidad de ingresar al mercado. No es un nombre muy visto en televisión. El santafesino del pantalón azul, insiste con la demolición. La ciudad de la esquina, la popular levanta. Al muchacho del carrito y la limpieza de la ciudad. Carga el raspado, aperca de derecho arriba. Le cuesta sostenerlo, el guapo Díaz. ¡Ay, dominado y dominador! Fue con el reloj. 52-51. Choque de cabeza. Que siga, dice Estela. Me toca el ring y se van, ¿eh? Vamos. Vox. Le cortó el rincón de Malaspina. El mejor momento del raspado. Abre los ojos, Cristian Díaz. No, 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 no. Se está mucho con el cocaso desprolijo. Sin agarrarse, sin agarrarse. Los dos dan el paso al frente en el mismo momento. Y me parece que eso es lo que genera el choque de cabezas y la posibilidad de un choque aún peor. Sin agarrarse, vamos. Vas a otra, vas a otra. Lo sin vista Estela. Otra vez. Armar la pelea. Toda la apertura y el protagónico es para Malaspina. Me elego mucho, Cristian Díaz en este round. Busco la campana. Trabaja en los rincones el cronometrista también. Alto, alto, alto. Hacia los descansos. Todos trabajan. Y el marcador en boxeo para todos. Quinto round. Diez puntos para Federico Malaspina que suma 49,5. Nueve para Cristian Díaz que suma 46,5. Y que tendrá que lograr una victoria categórica si quiere irse esta noche de San Vicente con los brazos en alto. Uno puede tener la mejor mandíbula y la mejor absorción para rearmar los shocks cuando te pegan en la cabeza. Pero cuando te bombardean abajo, ¿cuál es la sensación, campeona? Ya no depende de uno, no depende de saber aguantar o sostener los golpes. Porque se te aflojan las piernas, el cuerpo ya no te responde, te falta la respiración. Eso es lo que está haciendo Malaspina. Y Malaspina no está solamente boxeando para ganar, sino que no quiere dejar ninguna duda de que es el que debería ganar. Vamos a buscar el último round, el informe de Inesu. Mañana una velada histórica en Macao. Se mete China en el ruido grande del boxeo mundial con una velada espectacular, dos títulos del mundo. El primero, Brian Viloria, defiende su título mundial Super Mosca. A MB o MB ante el mexicano Juan Francisco Estrada. Y en un ratito les sigo contando lo que va a pasar mañana en Macao. Último, 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 último round. En la espera de lo que viene el campeonato argentino Liviano Juniors. Martín Rodríguez, Sergio Javar. Van definiendo el match. El rapado del pantalón verde. El hombre del carrito de la limpieza de la ciudad. Federico Malaspina. Y Cristian Díaz. El púgil de Puerto San Martín. El que está bombardeado abajo. Acusó demasiado de los golpes Díaz. Y creo que esto también le permitió agrandarse a Malaspina. Le demostró que estaba recorriendo el camino correcto. En casa, en San Vicente. Va cargando el pupilo de Juan Carlos Villarreal. Sabe que la tarjeta esta vez la tiene Carcín. Sin embargo, va por más. Va a buscar el remate. Vamos a ver si Díaz se lo da. Díaz está para aguantar bien el run. Ya no para la hazaña. Pero sí, estando seguro, buscando aire. Para aguantar los seis en pie. Eso es lo que a veces uno lee. De la expresión del movimiento, del sentimiento de cada peleador. En este trabajo del boxeo profesional. Bueno, listo. Uno veinticinco, uno veinticuatro. Están en zona de tiro. Díaz quiere tomar un pasito para meter el golpe del milagro. Bueno, pasa atrás, pasa atrás. Se siente más cómodo en el palo por palo Malaspina que Díaz. Me voy a quedar Fernanda Landa luego con la recepción de Malaspina en su esquina. Para ver qué se dice en la esquina de Villarreal. Seco el cross zurdo de Malaspina. Pellijo el mentón de Díaz. Díaz se va a quedar en esto. En el aguante, en llegar a destino. Es una garra, señor. Vamos. Dejemos agarrar, ¿eh? Bajando en el cruz de derecha el santafesino. Atención, va a insistir. Le da la chance de un último golpe a Malaspina. Que se prende en el golpe por golpe. Veintiuno, veinte. Último cambio. Se va, mis amigos, en San Vicente. Se va. La primera de la noche. El local, Federico Malaspina con Cristian Díaz. Alto, última maniobra. Ahora vamos a buscar la campana. Listo, paso atrás. Cerro, mis amigos. El paso atrás de Estela. La campana y el final. Boxearon, amigos. Boxearon los side rounds. El local, el pelado, Federico Malaspina. Malaspina, que venía de dos abajo. Y el muchacho del puerto, San Martín Santafesino. Cristian Díaz, el marcador de Guiñácez. En la última vuelta. Si la pelea es pareja o si los golpes no fueron contundentes y claros, uno realmente no sabe lo que pasó. Pero acá creo que Malaspina tuvo pasajes de golpes bien nítidos y claros que llegaron a destino sin duda. Ahora, supongo que él y su esquina ya le habrá informado que la pelea seguramente la tiene ganada. Fue clave, fue vital el trabajo con los ganchos al cuerpo. Lo fue carcomiendo, lo fue desgastando. Creo que el momento que cambió la pelea, la divisoria de aguas, fue el choque de cabezas en el segundo round. A partir de ahí, Malaspina fue más Malaspina y Díaz fue mucho menos Díaz. Landa, sensaciones del rincón de Federico Malaspina. Como decía la campeona, se ve mucha confianza y se ve prácticamente en las caras de alegría de todo el cuerpo técnico, de todos los entrenadores de Malaspina. Allí está la confianza. Vamos buscando ahora a Randolini en el centro del rincón, en el veredicto del match. Señoras, señores, el fallo y la pelea. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 60 puntos para Malaspina, 54 puntos para Díaz y ganador Malaspina. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 59 puntos y medio para Malaspina, 57 puntos y medio para Díaz y ganador Malaspina. Tarjeta del señor Javier Geido. 59 puntos y medio para Malaspina, 56 puntos y medio para Díaz y ganador por puntos. El representante de San Vicente, Federico Malaspina. Malaspina, Malaspina, Malaspina. Ganó el pelado de San Vicente. Vuelve a la victoria Federico Malaspina. Punto 6 en una decisión inobjetable. Malaspina, punto 6 en la primera de la noche. Bien, nosotros desde aquí pedimos pausa, mis amigos, porque en instantes por la televisión pública comienza el campeonato argentino. Oliviano Suniors, Martín Rodríguez, Sergio Escobar, en la revancha de San Vicente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!